A tal punto es así que por algo me roban el video donde están Donda, Sabatella y Marchetti y la Chicana en el Tazo, ¿no? Como también el video donde está el Chino Navarro con la Cámpora, unos meses luego, ahí al lado del Tazo, también me lo roban. Por algo será.